El escudo de armas de Yagualica contiene en la parte superior un yagual, el cual significa el yagual que usaban las personas para cargar el agua. Después hace un redondel, un color azul, donde se ve la frase, un pueblo unido por siempre soberano, frase la cual se encontraba en el antiguo arco de entrada a la parroquia de San Miguel. Después viene el año de fundación, que es 1542. En el primer cuartel es la guerra del Mistón, los españoles contra los tecuejes. En el segundo viene siendo el color verde, que viene siendo el arco de ingreso a la parroquia de San Miguel y sus principales cultivos, que es el maíz y el chile de árbol. En el cuartel, que es de color plata, viene siendo la religión, la parroquia de San Miguel Arcángel, la silueta del señor Alencino y las lanzas de San Miguel Arcángel. Luego viene el cuartel Color Café, donde se ve las notas musicales del maestro Eugenio Rubalcaba, la pluma de Agustín Yáñez Delgadillo, la arquería que colocó el licenciado J. Jesús González Gallo. Y luego viene el báculo del Cardenal Don Juan Sandoval Íñiguez, del obispo Salvador Quezada Limón y demás obispos que han salido de esta tierra. Y ya se concluye con un rectángulo color oro, donde se muestra el cincel y el marro para elaborar la cantidad de yahualica.